Hey, ¿qué tal gente? Estamos en un nuevo video del cual es una nueva zona oculta en esta casita que vamos a ver a continuación En esta que está viendo es aquí Vamos a diferenciarla por estos aires acondicionados que tenemos aquí abajo de la casa Y bueno, vamos a ocupar una moto, ok? Y esta es la ubicación exacta de donde queda este Walbridge, ok? Aquí como podemos ver es esta Ok, aquí nos alejamos Y bueno, vamos a ocupar una moto, ok? Vamos a agarrar esta, la Chisoo, ¿verdad? Creo que es que se llama Aquí nos vamos por aquí Y vamos a subirnos aquí, aquí a veces cuesta porque la moto se resbala, ok? Aquí vamos a acelerar así al tope como están viendo Y nos manda así, ¿verdad? Raramente nos manda así Y se va a hacer para arriba, ok? Nos mete para arriba, para el Walbridge, para la zona oculta Y bueno gente, este Walbridge solo sirve para andar huyendo de las personas No sirve para disparar hacia afuera ni nada de eso, ¿verdad? Como están viendo a continuación Que yo estoy disparando por las paredes y no que salen las balas, ¿verdad? Solo por arriba, por el techo pueden salir las balas Aquí como lo van a ver con la Minigun Ahí te lo vamos a ver Para que vean que no salen las balas aquí en la Minigun Ok, aquí estamos Luego con la bazooka para que vean como salen las balas ahí, los misiles Y bueno gente, esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si te gustó dale like, suscríbete Que ayuda mucho a este canal Y bueno gente, nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!